¡Gracias! 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 En tu piel y tu mirada buscando mi cara Amado nada, ven, 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 saliendo verte Me pregunto que seré sin ti en el sol Y de ser antes te quiero, te adoro y te llevo a ti Te pedí, y no te pedí, y nunca más dejaré Te busqué, muy lejos de aquí, y te encontré, te encontré Pensándome en el tanto que tú miras, buscando mi cara Amado nada, ven, 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 ven Me pregunto que seré sin ti en el sol Y de ser antes te quiero, te adoro Te llevo, te llevo, te llevo